Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Q denuncia arremetidas contra infraestructuras portuarias en Mikolai, al sur de Ucrania. Zelensky destituye al primer vicecretario del Consejo Nacional de Seguridad, al que vincula con un pacto firmado en 2010 que favoreció la ocupación de Crimea. El Programa Mundial de Alimentos se declara optimista acerca de los acuerdos para la exportación de grano. Ucrania espera retomar esta semana la exportación de cereales tras el acuerdo negociado por la ONU. Las autoridades de Ucrania han denunciado este martes una serie de arremetidas de las fuerzas rusas contra el sur del país, incluidos estallidos contra infraestructuras portuarias en Mikolai. Estas nuevas arremetidas llegan al tiempo que Ucrania intenta abrir ya la vía para sacar el grano estancado en sus puertos, más de 22.000 toneladas que deben abastecer a países en vías de desarrollo desde el inicio de la invasión rusa hace seis meses. El Programa Mundial de Alimentos se ha declarado optimista acerca de los efectos de los acuerdos para la exportación de cereales ucranianos, pero ha alertado de que por sí solos no resolverán la crisis alimentaria global. Ucrania espera renaudar esta semana los embarques, mientras que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha asegurado que el estallido de las fuerzas rusas el sábado de Odessa no puede ni debe afectar la salida de estas semillas. El presidente ucraniano Zelensky ha destituido a un nuevo alto cargo por su supuesta vinculación con Moscú. Es el primer vicecretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, Ruslan Demchenko, al que se ha vinculado con un pacto firmado en 2010 que favoreció la ocupación de Crimea, según una investigación periodística. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. ...de calor que están afectando a millones de estadounidenses. El presidente ha estado recibiendo actualizaciones periódicas. Nuestros corazones están con la gente afectada por estas condiciones climatológicas extremas. Aquellos que han perdido sus negocios o sus hogares. ...en el incendio más voraz que haya enfrentado California en este verano. Se está luchando contra el incendio y FEMA aprobó fondos adicionales para ayudar a California con el costo de la lucha contra los incendios. También estamos trabajando con aliados locales para tener información clara sobre cómo la gente se puede proteger del calor extremo. Y las autoridades federales están inspeccionando industrias de alto riesgo en las áreas bajo alerta de calor. Estamos agradecidos del trabajo hecho por autoridades federales y locales. Es obvio que el impacto de estos extremos climatológicos se intensifica en el país y por eso el presidente Biden seguirá tomando medidas audaces para enfrentar la crisis del clima y proteger a los estadounidenses de amenazas como el calor extremo. Mañana el Ejecutivo va a activar un portal heat.gov donde habrá información para ayudar a los gobiernos federales, centrales y locales a tomar medidas para enfrentar el calor extremo. El presidente ha dicho que si el Senado no actúa sobre la emergencia climática, él lo va a hacer. En los próximos días y semanas se seguirán anunciando medidas para ayudar a las comunidades a lidiar con los extremos de temperatura, mitigar el riesgo de incendios forestales y enfrentar la crisis del clima. Un último punto, el presidente Biden está decidido hacer todo lo que esté a su alcance para bajar los precios para el pueblo estadounidense. Ya hemos visto más de cinco semanas de caída en los precios de la gasolina y este sigue siendo una de las bajas más rápidas en más de una década. La gasolina ha bajado más de 60 centavos, 66 centavos por galón. A los precios actuales, la gente pagará 30 dólares menos en gasolina que si los precios hubieran seguido a donde estaban en su punto más alto. Pueden ser hasta 70 dólares para una familia con dos vehículos. De acuerdo con analistas de la industria, el precio más común es ahora 3.99 dólares por galón. En miles de estaciones de servicio en todos los estados hay nueve estados que tienen este cuadro para quienes siguen buscando un alivio estos ahorros cuentan ¿Puede darnos una mejor idea de cuando el presidente va a renovar actividades normales? Como dijo el doctor ya no quiero entrar en elementos hipotéticos el presidente está trabajando me lo dijo personalmente ustedes lo vieron hablando en este evento y hablando con miembros del equipo económico durante casi una hora así que él está trabajando tomando decisiones en nombre del pueblo estadounidense no tengo un cronograma que darle en este momento no me quiero adelantar al presidente en este momento cuanto a la presidenta Pelosi el presidente o alguien en la Casa Blanca ha expresado preocupación sobre el posible viaje de ella y algún comentario respecto a los republicanos y el apoyo al viaje bueno no se han anunciado viajes en este momento lo que les puedo decir es lo siguiente el ejecutivo le da información a miembros del congreso sobre potenciales viajes los miembros del congreso tomarán sus propias decisiones yo no me voy a adelantar a un anuncio o sobre horarios el presidente dijo hoy que él no piensa que vamos a tener una recesión porque si vemos indicadores económicos el mercado laboral en este momento estamos viendo un nivel histórico históricamente bajo desempleo hemos tenido una creación considerable de empleo cada mes la mayoría de los indicadores no apuntan a una recesión o a una pre-recesión la oficina nacional de investigación económica que mencioné antes ellos han analizado una serie de parámetros han visto muchas estadísticas para determinar si hay una recesión y la mayoría de las estadísticas siguen siendo fuertes esos elementos que he mencionado si ustedes analizan el gasto de los consumidores si lo que están invirtiendo las empresas se sigue viendo fortaleza y esto se condice con una recesión así que si ven las ciflas de desempleo de la semana pasada en 21 estados hemos visto que el desempleo está en 3% o menos todos esos indicadores nos sugieren que no estamos en una recesión o alguna pre-recesión en este momento si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!